Y luego si por otro lado la incorporación de Cañizares al grupo para la gira de Estados Unidos ha causado sorpresa, bueno pues dejadme que os diga que también la ha causado los dos que se han quedado fuera, que además también eran canteranos y con los que yo creía que en cierto modo Carlo Ancelotti quería contar. Bueno estos son Rafa Marín por un lado y Antonio Blanco por otro porque además si los dos se han quedado es porque probablemente les vayan a buscar destino fuera del equipo blanco, les vayan a buscar destino fuera del Real Madrid. Ya lo habíamos oído de Antonio Blanco que Carlo Ancelotti seguramente no iba a contar con él pero lo de Rafa Marín la verdad es que me ha sorprendido un poquito más si cabe. En cualquier caso como os he dicho era una gira en la que se suponía que iba a ser esencialmente para bueno vamos a ver a estos jugadores, vamos a ver a vosotros, a ver con quien puedo contar, a ver con quien no y finalmente cuando tú ya descartas de entrada a dos como estos antes incluso, antes incluso de la gira es porque no vas a contar con ellos y por supuesto lo que prefieres ahora mismo es que se vayan así que muy probablemente tendrán que encontrar a Comodo en cualquier otro equipo, en cualquier otro club porque seguramente el Real Madrid no van a tener oportunidades como le pasa a prácticamente la gran mayoría de los canteranos. Como digo es una pena pero es lo que hay así que bueno nada a seguir esperando dos jugadores que se quedan fuera por cierto junto con Reinier que tiene y está pendiente de cerrar ya su futuro gol Valladolid que se dijo se iba a haber hecho el otro domingo y no sé si es que están apuntalando flecos pero es lo que hay.